Hola, yo soy Fabio. Soy José María Fánchez. Somos de 1º A de SIAs. Y os vamos a hablar sobre las carreras de relevos. En la carrera de relevos se va a utilizar el testigo, que es esto, que es una barra cilíndrica de metal o de otros materiales, en la cual tiene una longitud de 30 cm y un peso de 50 cm. En la carrera de relevos van a participar 4 personas por equipo y como es una carrera de velocidad, van a ser en 4x100 o 4x200. Consiste en pasar el testigo en una distancia en el menor tiempo posible ya que quiere ir a la máxima velocidad. Dependiendo de si la carrera de 4x100 o 4x400, los corredores esperarán al portador del testigo en diferentes zonas de la pista. El único deportista que sale con salida baja es el primero. Sale en salida en curva y los demás deportistas salen con los otros apoyos. Para la salida será la salida de tacos, que en la primera parte tenemos aquí una posición inicial adecuada, teniendo la mirada al frente. La segunda parte es para el impulso, teniendo la mirada al suelo y las piernas atrasadas para tener la espalda recta. Y la tercera parte para el desequilibrio del cuerpo, dejándonos caer hacia adelante. Hola chicos, yo os voy a hablar de las diferentes formas que tenemos de entregar el testigo. La primera forma que os mostramos es la más sencilla y la que se suele utilizar para enseñar a los más pequeños. También es llamada forma de antorcha. También os voy a hablar de la forma más utilizada para entregar el testigo, la cual se entrega de arriba a abajo. Como podéis comprobar en el vídeo, mi compañero me da el testigo con la mano derecha y yo lo recojo con la izquierda, ya que así es más fácil a la hora de salir para correr. Luego tendremos la otra opción, que es de abajo a arriba. Como estáis viendo en el vídeo, es una de las más difíciles también de hacer y más fáciles de que se te caiga el testigo. En esta fase, para entregar el testigo, aplicaremos la misma coordinación de brazos y piernas para entregarlo, como en la anterior. ¿Dónde se entrega el testigo? Bueno, pues hay una zona marcada por el reglamento donde se aplicará la entrega del testigo. Y esta zona se llama zona de relevo y tiene 30 metros en total. La primera zona se llama prezona y es de unos 10 metros. Y la siguiente zona se llama zona de transferencia, que son los siguientes 20 metros. Justo la zona de los 10 metros, el que va a esperar a que le entregue el testigo empiece a iniciar la carrera. Luego ya la zona de transferencia, es durante los 20 metros, es donde tiene que entregar el testigo. Y ahí se juntan el que entrega y el que espera el testigo para que en esa justo 20 metros tengan que entregarlo. Voy a poner a continuación un vídeo de mi compañero y yo haciendo en la zona de relevo la entrega del testigo. Después de este ejemplo, me gustaría que vieseis un ejemplo real hecho por un atleta profesional, así que dentro vídeo. Hasta aquí nuestro vídeo de la carrera de relevo. Espero que os haya gustado y que va claro cuál es la técnica.